Bueno, esta es la silla Majestic Buban. Es una silla que viene de Estados Unidos. Tenemos hasta la factura de compras, especificaciones. La silla está en muy buen estado. La compró un cliente, pero le resultaba un poco pesada para él. Tiene muy poco uso y se llevó a un scooter motorizado. La silla tiene la particularidad de que se pueden rebatirlos, apoyar el respaldo. La silla tiene apoyapies como una silla de arrobas tradicional. Y esta tiene plegado al medio. Acá están las baterías y tiene dos motores. Tiene un joystick tradicional, como cualquier silla motorizada. Cuando uno aplica la marcha atrás, tiene una alarmita de retroceso. De acá se puede regular la velocidad de una bocinita. Y cuando yo voy moviendo el joystick, la silla se va girando para un lado o para otro. La silla está instalada para un hospital. La silla distribuye el sistema de control. Gracias.